Prestar nuestro dinero puede colocarnos en situaciones incómodas que a casi nadie le agradan. No obstante, es cierto que cuando el vínculo es estrecho, hay confianza y comprendemos la situación en la que se encuentra el otro, es común acceder. Sin embargo, siempre es recomendable seguir las pautas que nos indican los expertos, tanto en el campo financiero como psicológico. Recuerda siempre que prestar dinero puede cambiar una relación. Si la suma es alta, valora las posibilidades de consecuencias. Es importante analizar tu propia situación financiera. Si no estás en unas buenas condiciones económicas, es mejor evitar riesgos y hablarle con sinceridad a quien pide tu dinero. En caso de prestar una cantidad alta, debes ser claro con las condiciones, cuándo te lo devolverán, qué día y si se hará un pago único o lo en varias partes.